¡Feliz cumple! ¿Cómo están pasando? ¿Bien? ¿Lindo? ¡Genial! Están bailando casi todos tus amigos ¡Ah! ¡Casi! Chavales, ¿eh? Che, ¿viste que yo la hice ayer en Mouse? Ahí se levantó la mano De mala gana, pero esta se levantó la mano Me miraba diciendo Bueno, no vas a levantar la mano No vas a levantar la mano Levantó la mano ¡Ya! ¡Como dice! ¡Como! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Gracias! 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 ¿Vos sabés que hay una parte de ti que necesitas acá? Sí Yo, yo te voy a pagar, hijo te voy a pagar, claro, es viejo, pero no, no creo que sea padre, yo te digo, a ver, ¿cómo te dice? Pues yo, vos tenés que decir, es algo que no, es algo que me gusta, a no te entiendes, pero vos tenés que decirlo con voz sexy, entonces, a ver, a vos sexy, sí, sí, a mí eso no me gusta, a mí me gusta el chan-teñ, es como tan agradable, con voz, con voz, sensual, sensual, del a mí no me gusta, me gusta el chan-teñ, y de querer papel, no la pasa, ¿quieres papel? ¿Quién de papel? ¿Quién de santo? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Y ahora, ¿quién se llama? Dicente, ¿Quién se llama? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!